Les damos la bienvenida a este cuarto encuentro Nación-Territorio que está concluyendo con un importante ciclo en transferencia de conocimientos a las entidades territoriales y de reconocimiento de experiencias y grandes avances que tienen los territorios y que nos ha permitido fortalecer nuestros procesos frente a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, que fue adoptada por primera vez mediante el Decreto 681 el pasado 2 de mayo. Asimismo, es de resaltar que este documento recoge una de las apuestas para conseguir un engranaje de medidas afirmativas que progresivamente reconozcan las diferencias, la diversidad, la colectividad, pero también la individualidad del desarrollo humano y para garantizar la inclusión social de grupos vulnerables, sujetos de especial protección constitucional, como son las personas mayores, en el entorno personal, social, familiar y comunitario, y que es una de las grandes apuestas de este, el Gobierno del Cambio. Este evento se constituye en una oportunidad para llamar la atención sobre los desafíos que supone para el país la existencia de aproximadamente 7.107.914 ciudadanos y ciudadanas que han pasado ya por encima de los 60 años y asimismo reflexionar sobre la creciente dinámica de envejecimiento poblacional a nivel nacional, pero también a nivel global. El cambio demográfico, sin lugar a dudas, nos da cuenta que entre el 2011 y el 2021, las personas mayores duplicaron su participación en el total nacional con un crecimiento de un poco más del 51.5%, lo cual representa el 13.9% de la población colombiana. Hacia el año 2031, se espera que sean casi 3 millones de personas más, para un total de un poco más de 10 millones de personas mayores, es decir, estamos hablando de una variación del 41% frente al año 2021. En este sentido, urge desde esta realidad a unar esfuerzos intersectoriales gubernamentales a la sociedad civil, la comunidad científica y académica al sector privado, según el mandato del artículo 46 constitucional, en torno a los propósitos que se trazó desde la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, para intervenir en los próximos 10 años en los determinantes sociales de la salud, que permita a su vez mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sus familias, las comunidades en las que viven y los territorios donde habitan. Y el ascenso de una sociedad longeva con mejores estándares de desarrollo humano, desde la emergencia de un envejecimiento saludable. La Oficina de Promoción Social de este ministerio se ha comprometido en catalizar la coordinación y el trabajo articulado intersectorial, para que todas las personas mayores puedan realizar su potencial con dignidad, equidad e igualdad en un territorio y en un entorno saludable. Esta fue la apuesta desde el Decreto 681, que hoy actúa como una bisagra de la anhelada intersectorialidad, estableciendo para ello seis ejes estratégicos y 25 líneas de acción que buscan para las personas mayores la seguridad de ingresos para la vejez, el acceso efectivo a los bienes públicos, el uso del lenguaje incluyente, la protección ante todo tipo de maltrato, la discriminación y la violencia, la resignificación del valor de las personas mayores para esta sociedad y el desarrollo de nuevas oportunidades para una vejez productiva, entre otras acciones para mejorar sus condiciones y la calidad de vida. Estos son propósitos que esperamos materializar a través del Plan Nacional de Acción Intersectorial para la implementación de la Política Nacional de Verecimiento y Vejez, que tendrá su desarrollo en los meses que nos restan de esta vigencia, a través del cual se definirán las metas, las acciones, responsables, recursos e indicadores de gestión, de resultado, pero también queremos implementar indicadores de impacto, de corto, mediano y largo plazo, de cada una de las líneas de acción establecidas en esta política en coherencia con las áreas de intervención que están establecidas en el artículo 17 de la Ley 1251 del 2008 en articulación y coordinación con las 16 entidades firmantes de este decreto, pero no de manera exclusiva, pues dicho plan definirá la línea técnica a las entidades territoriales para la formulación y actualización de sus políticas de envejecimiento y vejez, las cuales incluirán los planes, programas y proyectos desde las líneas de promoción, de prevención y atención integral, e igualmente determinará la línea técnica para la formulación de sus planes de acción a nivel territorial, es decir, desde los municipios y en todos los territorios del país, los cuales deberán incluir a su vez las metas, las acciones responsables, recursos e indicadores para que haya un plan territorial y también un plan nacional que tenga acciones de seguimiento concretas y claras. Este, sin lugar a dudas, es un trabajo que ha estado acompasado por el reciente lanzamiento oficial que, como ustedes recuerdan, fue el pasado 4 de agosto del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez a cargo de este Ministerio, el cual tiene como objetivo recopilar, sistematizar, analizar, documentar y hacer pública la información relacionada con el proceso de envejecimiento y vejez, para hacer monitoreo y seguimiento a la implementación de la política de envejecimiento y vejez, a la ejecución también del Plan Nacional de Acción Intersectorial y de los Planes de Acción Territoriales. Este es un trabajo de construcción colectiva, es un trabajo de construcción permanente que permitirá mostrar los avances de la política, no sólo a nivel nacional, sino también, como lo decía anteriormente, en los territorios donde habitamos todas y todos. Es imposible terminar este saludo sin hacer referencia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este es un escenario único en su tipo que reafirma el respeto que se le debe a los derechos humanos, a su promoción y protección, en línea con lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, fue aprobada por Colombia mediante la Ley 2055 del 2020 declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-395 de noviembre del 2021 y ratificada ante la OEA el pasado 27 de septiembre de este año, cuando Colombia, por primera vez, deposita el instrumento de adhesión de la Convención. Tras su ratificación, se convierte en el principal instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, que puede ser invocado para la protección de los derechos de las personas mayores y el respeto a su condición. El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector de esta política pública, partió de estos preceptos para la construcción de la misma, desarrollando los 15 principios centrados en los derechos humanos, el curso de la vida con equidad e igualdad de género, la protección integral y la atención preferencial, reconociendo además los 27 derechos humanos que adopta esta Convención. Agradezco, en este sentido, a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada, a todos los referentes de envejecimiento y vejez de los sectores sociales y de salud. En especial a quienes nos están apoyando en las labores logísticas en Barranquilla, Cali y Manizales, a los actores de la sociedad civil, a los organismos de y para las personas mayores, a las representantes de la institucionalidad del orden nacional y local que nos acompañan en esta mañana, asimismo también al Consejo de Personas Mayores, a Colpensiones, al Ministerio de Trabajo, a la Unidad del Servicio y del Empleo, por sus aportes e invaluables aportes en el desarrollo académico de estos encuentros Nación-Territorio. Finalmente, quiero invitarlas e invitarlos a continuar acompañando el proceso de implementación de esta política como un reto de país. La próxima semana iniciaremos las reuniones de los grupos de enlace, donde en un solo espacio, en un solo escenario, estarán las entidades firmantes del decreto de la política, junto con las entidades adscritas, así como los representantes de la sociedad civil del Consejo Nacional de Personas Mayores, las entidades de control y también los invitados excepcionales en estos espacios, con un inmenso valor de los representantes de la sociedad civil, por supuesto, en un proceso arduo y muy importante, que es la construcción de ese plan de acción intersectorial, que nos marcará sin lugar a dudas el rumbo de las acciones a desarrollar para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Con todos estos retos, esperamos iniciar el día de hoy una jornada exitosa, llena de aprendizajes y reflexiones. Esperamos que sea muy productiva para los asistentes que están de manera presencial en este recinto y también para todas las personas que están conectadas a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio de Salud.